Bueno señores, pues mira, por aquí tenemos aquí un bonito móvil. ¿Qué móvil es? Coméntanos cuál es. Un S8 Plus. Un S8 Plus, no un Samsung de estos. Esto le damos dos veces aquí. Y fijaros qué preciosidad. 6,2 pulgadas, ¿no? 6,2... ¿Cuánto tía de RAM? 4 de RAM y una... Sí, una Snapdragon, en fin. Lo más cremón. ¿Esto cuánto son? ¿900 pavos? 910, 910. 910, 900 y pico. 900 y pico euros. Qué pedazo de móvil que se ha traído aquí el amigo Cristian. Y me voy a echar un Mobile Legends en esto. Esto ya es delicatessen, cremita, ¿eh? Sí, la pantalla va a flipar, ¿eh? ¿Qué nivel tienes? Pues en esa cuenta bronce. Bronce total. Una partidica de guerrero en el Samsung Galaxy S8. O sea que... Guapo, guapo. Bueno, pues por aquí lo vamos a probar. Vamos a ver qué tal va. Y por aquí tenemos los nuestros también. Este iPhone caca. Este se lo puede llevar porque el iPhone es caca. Es 7. No es 7. Da igual. iPhone 7 fuera. Y este es el mío. Preguntabais... Mucha gente... Mucha gente preguntabais cuál era mi... Mi móvil y tal. Por aquí os lo dejo. Este es el mío. Bueno, chavales. Espero que os guste el vídeo. Por ahí saludicos para redes sociales. Twitter, Facebook y toda esa gente. Por aquí estamos. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!